Nuevo vídeo de noticias del Real Madrid. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Ya tenéis un vídeo en el cual he dejado una charla con Pablo Parra, periodista de Radio Marca, amigo, y donde hemos hablado tanto de la actualidad del Madrid como del mundo del periodismo, que él conoce bien por pertenecer a un gran medio, y también de las alias Asgerramos. Así que os aconsejo verlos si os apetece ver una charla distendida sobre estos temas y me pongo ya con las noticias de hoy, ¿no? Las noticias de hoy que nos dejan principalmente, bueno, pues tres temas que he querido rescatar de la actualidad del Madrid. El primero son esos destinos, esos posibles destinos de Gareth Bale que anuncia el diario Ash, ¿no? El diario Ash, lógicamente, bueno, pues sigue el tema de Bale de forma bastante cercana, porque es uno de los temas candentes que tiene la actualidad madridista, y habla de cinco posibles destinos para Gareth Bale. Os los voy a comentar y os doy mi opinión sobre ellos, ¿no? Habla de Cardiff City, de la MLS, ¿no? Que serían Los Ángeles Galaxy, el mejor colocado, Tottenham, Juventus y Manchester United. Vamos analizándolo un poco así, ¿no? Un poco uno por uno. Cardiff City, que sería, bueno, pues que Bale volviese a su ciudad, donde además tiene, entre otras cosas, pues un negocio familiar, ¿no? Un bar, ¿no? Donde yo mismo he estado, ¿no? En la final de Cardiff. Bueno, pues es un equipo, lógicamente, bueno, pues al que a Bale a lo mejor le podría llegar a hacer ilusión volver, ¿no? O jugar, ¿no? Por primera vez con ellos, pero que en ningún caso pueda asumir las condiciones económicas que Bale tiene firmadas con el Madrid, ¿no? Que son un año más a 12 millones de euros netos. No parece que pueda ser un destino muy probable, salvo que Bale llegue a un acuerdo con el Madrid y decida, pues casi jugar por amor al arte el resto de su carrera, ¿no? Pero en ningún caso parece que vaya a poder, bueno, ajustarse el Cardiff a estas condiciones económicas a las que está acostumbrado Gareth Bale. Pasaría algo, yo creo, parecido con Los Ángeles Galaxy, ¿no? Los Ángeles Galaxy, a lo mejor le pueden ofrecer algo más a Bale. Bueno, pues el hecho de ir un retiro dorado en Estados Unidos, pero realmente o llega a un acuerdo Bale con el Madrid o será difícil, ¿no? Que Los Ángeles Galaxy le vayan a pagar de ese importe en el próximo año. Es cierto que a lo mejor por aquello de ver la carrera más a nivel global, ¿no? Y en los últimos años podría ser que Los Ángeles le pudiesen ofrecer varios años de contrato y que en esos años de contrato se compensase un poco lo que dejaría de ganar Bale en el Madrid. Pero bueno, no me parece un destino excesivamente probable, aunque me parece más probable que el de Cardiff, ¿no? Por analizarlo todo. Después tendríamos Tottenham, parece, bueno, que si Bale sale del Madrid es obviamente uno de los mejor colocados. Seguramente el acuerdo podría ser parecido al que llegó el Madrid el año pasado con el Tottenham, de compartir la ficha de Bale. Y bueno, esto dentro de lo que cabe podría ser, bueno, pues de los más probables, ¿no? Por aquello también del amor que tiene Bale a los Spurs. Y Juventus y Manchester United, por analizarlos globalmente, pues no sé si la verdad que van a estar interesados en Bale, sinceramente. La Juventus es verdad que ha hecho este tipo de operaciones otras veces, ¿no? Y que está en una situación económica muy complicada, pero a lo mejor si solo tuviese que asumir la mitad de la ficha podría llegar a planteárselo. Y el Manchester United tiene como un viejo anhelo a Gareth Bale, pero claro, el Bale que a todos nos gustaba, ¿no? No el Bale actual, que es un jugador tremendamente irregular y que no constituye ninguna certidumbre para el futuro. Así que veremos, ¿no? Lógicamente Bale va a tener que, bueno, si el Madrid no le muestra, digamos, su disposición de no contar con él, pues Bale seguramente busque algún destino, pero no hay que olvidarse que Bale tiene todo el derecho del mundo a quedarse un año más en el Madrid y que poco podría decir el Madrid al respecto, ¿no? Se lo tendría que asumir sin más. Así que veremos si sale o no finalmente. Después tenemos la noticia de Ancelotti, que ha sido embargado su sueldo y ha sido imputado penalmente por la Fiscalía y va a tener que comparecer ante el juzgado el 23 de julio, ¿no? Menuda bienvenida para Ancelotti en su vuelta a España. Pero bueno, en estos temas de Hacienda, sinceramente, si debe dinero a Hacienda, que lo pague, por supuesto, ¿no? Por supuesto, ¿no? Yo lo que no voy a hacer es para nada ver una conspiración ni ponerme del lado del que supuestamente o presuntamente está, digamos, que debe dinero a los españoles, debe dinero a Hacienda, ¿no? Al parecer, el problema viene de esos años anteriores en España. Él, digamos, que tiene un criterio diferente o aplicó un criterio diferente al de Hacienda para cobrar tanto su salario como sus derechos de imagen, ¿no? Los cobraba a través de esos derechos de imagen de una sociedad inglesa, ¿no? Que tenía desde su época en el Chelsea. Y bueno, para Hacienda, bueno, pues debe de toda esa época 1.400.000 euros. En cuanto a Hacienda se ha enterado que el Madrid ha fichado a Ancelotti, como es público notorio, le ha enviado una carta al Madrid para que embargue su salario hasta que se paguen ese 1.400.000 euros que debe de Ancelotti, ¿no? Hacienda. Por otro lado, la Fiscalía le imputa dos delitos fiscales y para ello va a tener que comparecer, ¿no? Para prestar declaración el 23 de julio, veremos si hace como la mayoría de deportistas que han tenido problemas con Hacienda y llega a un acuerdo para evitar implicaciones penales o sigue la guía Xavier Alonso, que sigue peleando todavía en los juzgados contra Hacienda y de momento le sacan todos los recursos. Ya veremos, ¿no? No tengo yo el conocimiento suficiente sobre el caso en concreto como para mojarme mucho sobre quién tiene razón, ¿no? No me puedo mojar para nada. En principio, bueno, si este es el criterio de Hacienda, pues que... Pues será por algo, seguramente, y tendrá Ancelotti que adaptarse, ¿no? Y seguramente, bueno, pues ya veremos, pero seguramente a Ancelotti me imagino que acabará llegando un acuerdo con la Fiscalía, que es lo que se suelen hacer en estos casos para evitar males mayores, ¿no? Pero bueno, no ha sido la mejor reentrada en España, desde luego, por parte de Ancelotti le estaban esperando con este tema y, bueno, pues veremos cómo se resuelve, cómo acaba, pero no va a ser una imagen bonita ver al entrenador del Madrid compareciendo ante un juzgado el 23 de julio. Y por último, creo que también es el diario Marca el que saca la carta Jovic para financiar el fichaje del crack, ¿no? De Mbappé o Haaland cuando eso pueda ocurrir, ¿no? Se habla, por un lado, en Marca, ¿no? En diferentes sitios, ¿no? Porque he brujuleado un poco por la web que, por un lado, el Madrid le pide a Ancelotti que saque mucho partido a los jóvenes, entre los que está Jovic, que saque más potencia de ellos, de los que se ha sacado Zidane. Pero por otro lado, Jovic podría ser un, bueno, pues una forma de financiar el nuevo fichaje, ¿no? De Mbappé o Haaland en esta misma pretemporada, ante la sospecha del Madrid de que puede ser un jugador con bastante valor de mercado. Yo, la verdad, no soy excesivamente optimista sobre el valor de mercado de Jovic en estos momentos, costó 60 millones, deben quedar unos 40 por amortizar, creo que sí, así hay una oferta de 35, 40 millones de euros, el Madrid vendería encantado, ¿no? Encantado y feliz, recuperaría, digamos, pues, digamos lo que queda por amortizar y podría ahorrarse ese salario. De ahí a que vaya a ser una gran fuente de financiación, bueno, pues más complicado, lógicamente, ¿no? Más complicado, seguramente todavía puede haber pagos pendientes por Jovic al Eintracht, ¿no? Lo desconozco, pero estos traspasos muchas veces, pues, son con precios aplazados, pero bueno, evidentemente, claro que ese dinero podría venir muy bien si es que llegase, ¿no? No soy excesivamente optimista con que llegue una oferta tan importante. Jovic al final volvió a Alemania, ha metido cuatro goles, o cinco, creo, desde que volvió, no, cuatro goles desde que volvió a Alemania, cedido por el Madrid, y no es que haya de arriba a la puerta, ni mucho menos, ¿no? Es un jugador ahora mismo con más incertidumbres que certezas, ¿no? Dado también su trayectoria en el Benfica y que solo ha hecho una gran temporada, ¿no? Que fue la que le sirvió para fichar por el Madrid. Así que tocará ver si llega una sorpresa en forma de gran oferta por Jovic, o el destino más probable que a lo mejor es ver de nuevo a Jovic cedido en otro equipo, esperando el Madrid que, bueno, que se revalorice y ahorrarse parte de su fecha. Así que sin más os dejo, espero vuestros comentarios, si os ha gustado el vídeo dejadme un like y suscribiros al canal en los que no lo estáis. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.